En nuestra ciudad se jugará el triangular de baloncesto en silla de ruedas. La cita es este fin de semana. Este triangular consiste en mejorar el básquetbol sobre silla de ruedas en el departamento de Santander. Estamos aquí en Barranca, vamos a jugar los compañeros Miguel, John Jairo, Sebastián, Eugenio, Jonathan, Ardila, que soy yo. Son dos equipos de Santander los cuales visitan a la ciudad para este triangular. Son cerca de ocho deportistas de Barranca Bermeja, los cuales se han preparado para dejar en alto los colores de la ciudad. Esto, Paezán, que es de Bucaramanga, y Azois Pies, que es de Piedecuesta. Sí, ya hemos tenido varios encuentros con ellos, hemos jugado allá en casa de ellos, y ahora esa vez se nos da la oportunidad, lo vamos a recibir acá en casa. No, pues sí que vamos a jugar en la casa, hacerla respetar, y pues a las senos de todo para quedar campeones en este triangular. La cita será en el Club Infanta a partir de las cuatro de la tarde este sábado. El triangular de baloncesto en silla de ruedas, una oportunidad para toda esta comunidad. No, motivar a la gente a que se una al deporte. No, más que todo el basquetbol, hay muchos deportes, y el deporte es algo muy bueno, saludable para la salud. Los invito a todos a que se unan al deporte, y también les hago la invitación para el día sábado 16 de octubre, en el Club Infanta de nueve de la mañana hasta cuatro de la tarde estaremos jugando.